Sury con la fiebre del Fidget Spinner ¿Y el tuyo Sam no lo traje este? El de Sury Y ese es el de Papi ¿Para dónde vamos chicas ahorita niños? ¡Corta pelo! Vamos a cortar la melena ¿Ves? El pelo Van a quedar bien guapos Así que miren los greñuditos Porque ahorita caerá esa melena Vamos a ver cómo quedan con el nuevo look ¿Ese es el tuyo David? ¿Ese es tuyo? Sí Sí, ya mira el policía Sury, el bebé con la fiebre del Fidget Spinner ¿Te gusta el Fidget Spinner Sury? Sury Es de plástico Y mira, eso no es cómodo No, no puede ser así Ahora miren, cheque es fácil Wow, Sammy, sabes hacer tus trucos ¿Estás en el carro? Wow Chau chau a tu melena, Sammy Chau Papá Sury, va a ser tu turno, Sury. Sí, también, dulces de mi padre. ¿Dulces? Sí, muy, muy con dulces. También, también. ¿Tú también, Nami, veces cortas pelo? Me haces sin cortarte el pelo, Sury, yo creo. ¿O cuatro? Igual que Samira, ven, estriate. ¿No vas a chillar? ¿No vas a chillar? Tú ya estás grande, Sury. Sí, Sury está muy feliz. Sury está muy feliz. ¿Sabe lo que es? ¿Cómo se llama? No vas a chillar, Sury. Si no, no va a haber dulce, ¿verdad, Sury? Ya prometió que no vas a chillar. Ah, bueno, no vas a chillar. ¿Ya? ¿Cómo se llama? la tierra. Good morning, amigos. ¿Cómo están hoy? Hola, yo soy Flash. Aquí está Flash, amigos. Ya saben que últimamente el Zuri. Sí, estamos tomando leche. El Zuri últimamente le gusta andar con la camisa de Flash. No se la puedo sacar. Es su preferida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Ayer nos fuimos a cortar el pelo. Bueno, se fueron ellos a cortar el pelo. Y así fue el resultado. Yo estoy usando el Xbox. Y también no hay escuela. No hay escuela. Están de vacaciones. No hay iglesia. ¿Hoy hay iglesia? Sí, hay también. Pues hoy tenemos church. Y así quedaron mis guapos, amigas. Miren, con su rayita al lado, vean. Vean, vean, vean. A ver, modelanos a mí. Modelanos. A ver, voltea para acá. Mírame a mí. Ay, qué guapo. A ver, da besito. Con su línea al lado. Mira para acá. Uy, hermoso. Y aquí está el otro modelo. Miren, miren, miren. A ver, bebé. Mírame para acá, Suri. Suriel. Suri, Suri. Ay, aquí soy. Mírame. Ey. Mira qué guapo. Con su línea también. El jovencito Suri. Sí, no peiné. Solamente falté yo de cortarme el pelo. No quise cortármelo. Hace como cuatro meses me lo cortaron. Y hoy no, ¿verdad, bebecito? Suri, Suri, Suri. Está muy grande para que te baje cargando las escaleras. ¿No eres flash? Sí. Vente, David. ¿Vas a subir todavía? Allá arriba. Sí. Ok, cuando les hable, vienen para acá para que desayunen, ok. No quieres desayunar. ¿No quieres desayunar? Sí, quiero desayunar, mamá. Sí. Ok. Sí, quiero desayunar. Ay, ya nos paramos muy tarde. Pues estamos de vacaciones. Miren, miren, miren. Son las diez, diez de la mañana. Pero yo creo que nos paramos como a las nueve y media porque los peiné, se quitaron la pijama y nos pusimos guapos, medios guapos. Y ahorita voy para la cocina a preparar un desayuno porque Suri ya tiene mucha hambre y yo pues también tengo hambre. Me voy a preparar un cafecito. ¿Saben qué? Que he estado absteniéndome de café. Y ya llevamos como aproximadamente un mes sin tomar, sin tomar tanto café. Casi no hemos tomado café nuestro y yo. Pero primero les voy a preparar su lechita a estos niños porque ya es muy tarde y ellos cuando van a la escuela se desayunan bien temprano pero hoy nos paramos un poco tarde. Y ni modo, estamos desayunando muy, muy tarde. Ya casi se acabó la leche. Sí, sí se acabó la leche. Pero por aquí hay otra leche, Suri. Por aquí hay otra leche. No te preocupes. Estaba preocupado, Suri, porque esta leche es la de él y aquí se acabó el galón. Sí, ¿si miraste? Sí, sí, si tengo leche. Ve, 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 ve. ¿Qué quieres ver? A ver, ¿quieres ver arriba? Sí. Ay, pues eso es bebe. Sí, miró leche. Sí, miras leche. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Sí. ¿Te gusta el chocomil, Suri? Sí. No. Sí, 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 sí. Para el bebé, su chocomín. Y siempre le gusta la prueba. Lo estamos batiendo, batiendo. ¡Leche time! ¡Leche time! Sury, ¿también quieres pan con peanut butter? No, yo chupar, yo chupar. ¿Quieres chupar la peanut? Sí, yo quiero pan con peanut butter. ¿Le gusta agarrarla esta con una cuchara y comérsela? A mí me gusta. ¿También? A ver, Sammy, Sammy. Enseñanos tus dientes. Miren, amigas, no le habían puesto cuidado a Sammy. Ay, se le cayeron dos dientes de enfrente. No tiene dientes mi bebé. Traes una basurita. Ya perdí seis. Ya perdiste seis dientes, ¿verdad? ¡Están muy fríos! ¡Qué bárbaro! ¡Están muy fríos! ¡Están muy fríos! ¡Tarán! ¡Gracias! 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 Aquí está Flash, un poco enojado. ¿Te pongo tu guaracha? Sí. ¡Mete el pie, mete el pie, mete el pie, mételo. Sí pueden ver la pierna de Suri toda moreteada. No es que yo se los haga, es que es un poquito, es un poquito inquieto. Es un poquito inquieto y miren, miren las piernas. Toda morena. ¡Miren! 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 Se mira que es un poquito inquieto el jovencito. ¡Miren! 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 ¡Provecho! ¡Miren! Bueno y por aquí yo me voy a preparar mi desayuno. Unos ricos huevitos. Estrellados. Un poquito de sal. Bien. Y por aquí continúo preparando mi rico, mi rico desayuno un poco tarde. Azúcar y lo voy a preparar con, con lechita. Normalmente le pongo crema, pero hoy se me antojó con leche. Ajá. Leche, leche. Y por aquí es un cafetero que luego me anda ayudando, ¿verdad Suri? Sí. Me anda ayudando a darle baje a mi café. Por fin llegó la hora de desayunar. Me preparé mis huevitos estrellados, unos panes con peanut butter y bueno crema de cacahuate. Y un rico cafecito. Como les decía ya tenía tiempo que no los, que no lo tomaba y hasta hoy. No era por algo en especial, pero digo a ver cuánto aguanto y más o menos como un mes estuvimos sin tomar café. Y ahorita pues, a ver, a lo mejor ya rompí la dieta y ya, ya continuare otra vez con el café. Lo que pasa que está bien rico y en la mañana pues si te despierta. Así que pues, ni modos, a tomar café se ha dicho. Wow, doble Suri. ¿Te gustan las peras? Sí. ¿Me invitas? Sí. Mmmmm. Al otro. Mmmmm. Ok, tu turno. Wow. Que rico. Para ti, para ti, para ti. Para ti. ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me gusta? Mmmmm. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Ya terminé. ¿Ya terminaste tu fruta? No. Ok. Provecho, provecho Suli. Muy bien Sammy. Te acabaste todo el melón. Sí. Y Suri está comiendo peras picaditas. Mmmmm. 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 Deben mucho peras. ¿Le gustan las peras? Mmmmm. Deben mucho. También se me tiene peras. Mmmmm. Deben mucho. Mmmmm. 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 Amigas, creo que este vlog se va a tratar de pura comer. De pura comedera. De pura comedera. Ahorita llegó mi esposo. Y me puse a prepararle algo bien rápido. Me llegó de surprise. No sabía que iba a venir a comer. Ya. Van a ser las 2 de la tarde. Y vino a comer. Así que le preparé algo. Le preparé algo bien sencillito. Pero riquísimo. Le preparé unos huevitos con papas. Unos huevitos con papas. Unos huevitos con papas. Y él nos. Él me preparó un cafecito. Un mocha frappé. Pero hecho en casa. Y ahorita vamos a comer. Ya son las 2 de la tarde. Miren. No sé si hace un rato. Apenas hizo el café y quedó la leche ahí. Mmmmm. Me llegó un. Hace un rato. No sé si miraron. Me llegó un paquete. De unos productos que uso. Que son muy buenos por cierto. Y bueno. Pues ahorita vamos a comer. Es algo muy sencillo. Humilde. Pero sabroso. Y los niños. Ya comieron allá. En el otro comedor. Bueno. Pues. Al ratito las veo. Y llaman al bote de la basura. Allá afuera. Ok chicos. Salgan corriendo. Porque está el. Caliente el son. Mamá. No. Mis niños. Me están ayudando. En lo único que pueden ayudarme. Verdad. Llevan la basura. Al bote de la basura. Corre. Ahí ven. Ya. 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 Está caliente. No. 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 Gracias. Yo me estoy caliente otra vez. No. Yo me voy a echar agua. Te vas a echar agua. Ajá. Amigos. A lo mejor. Nos podemos mojar. A la. A la. A la. Verdad. Con este calor que hace. Se antoja. Un rato llegó mi esposo. Y ya nos seguí grabando. Chicas. Me puse a cocinar. Después que terminé de cocinar. Nos pusimos a andar recogiendo con los niños. Limpiando la casa. Porque más tarde tenemos que salir. Vamos a ir a la iglesia. Y. Am. Nos pusimos a recogiar. A limpiar. Y. Y ya se me olvidó prender la cámara. Y ahorita ya. Ya es bien tarde. Ya son las cinco. Cinco. Las cinco y media. Cinco. Treinta y uno. Tengo que ir. Y tomar un shower. Me voy a bañar. Porque. A las siete. Nos vamos para la iglesia. Y. Pero. Hace un rato. Estaba platicando con mi esposo. De un tema medio. Medio triste. Hace unos días atrás. Estaban pasando las noticias. A una señora. Que. Aquí en California. Fue aquí. Cerquita. Donde vivimos. Más o menos. Ah. Que. Llevaron a su. No cerquita. Sino en las. En una ciudad cercana. Aquí. Ah. Llevó a su hija. Dentista. Y. Creo que la pasaron de anestesia. Era una niña. Como de unos tres años. Estaba chiquita. La niña. O cuatro años. Y lo que pasa. Que aquí. En California. Y yo creo que. En todo el país. De Estados Unidos. Aquí. Exigen. Que los niños. Tengan. Chequeo físico. Y dental. Que estén bien. Para poderlos. Meter a la escuela. Así que. Esta señora. Llevó a su niña. A la escuela. Al. Perdón. Al dentista. Y cuando. Cuando se la entregaron. Ya estaba muerta. Están en investigación. Pero yo creo. Que ha de haber sido. La anestesia. Y pues. Ah. Pues es algo. Que uno. Tiene que hacer. Verdad. Y da miedito. Llevarlos. Pero. Tenemos que llevarlo. Porque. Es como. Algo. Es un requisito. Más. Para entrar. A la escuela. Los niños. Los niños. Y estaba pensando. Pues. Tengo ya. El dentista. De tiempo. El de Sammy. Es el dentista. De David. Y de Suri. Pero. Siempre da miedito. Es. Poner cuidado. Donde va a llevar uno. A los hijos. A sus chequeos físicos. Y todo eso. Porque. Hay. Cada lugar. Pero. De todas maneras. Siempre. Tiene uno. El miedito. De. De que. Pues. No le vaya a pasar. Malo. A nuestros hijos. Y por aquí. Está. Uno. De mis hijos. Se la pasa. En esa sillita. Puro comiendo. Se preguntarán. Por qué. Utiliza. Todavía. La. Es porque. Si lo dejo. Que ande caminando. Por donde sea. Pues. Me deja. El piso. Bien. Pegastioso. Porque se la pasa. Comiendo. Así que. Cada vez. Que come. Lo suba a su silla. Y pues. Lo que quería decirles. Con esto. Amigas. Es que. Siempre. Que lleven. A sus hijos. Que tengan. Buenas referencias. De ese lugar. Porque. Imagínense. La vida de un hijo. No tiene precio. Y esa señora. Pobrecita. Sentía yo. Tan feo. Al ver las noticias. Como. Desgarrada. Decía. Mi hija. Estaba bien. La lleve. Al chequeo dental. Y me la entregaron. Muerta. Y. Que triste. Y. Estaba platicando ese tema. Mi esposo y yo. Porque. Están allá arriba. Quieres ir. Ok. Les toca el chequeo dental. A Sammy. Y a David. A los dos. Antes de regresar a la escuela. En agosto. Tienen que ir a. Tomar su chequeo dental. Y limpieza. Y. Algo rutinario. Y. Por eso. Estábamos platicando. Él y yo. Del tema. Pero. Lo bueno. Que ese dentista. Ya lo tiene de tiempo. Sammy. Y se dedica. Y es especializado. En niños. Niños. Y eso. Yo creo que tiene mucho que ver. Que sean especialistas. En niños. No. Como general. Porque tal vez. Y el pediatra. El. Este. Dentista. Era bueno. Pero se equivocó. Pensando que era un adulto. Y le pondría la. Anestesia. La cantidad. De. Para un adulto. Y no de niños. Así que tengan cuidado. Chicas. Y chicos. Amigos y amigas. Porque. Pues. La vida de nuestros hijos. No tiene precio. Y bueno. Ya me voy a despedir. Porque ya es tarde. Y. Nos vemos. En el próximo vlog. No olviden. Suscribirse. Si no están suscritos. Al canal. Compartir. Nuestros videitos. Y muchas gracias. Por todo el apoyo. Que nos dan cada día. Nos vamos a ver. En el próximo vlog. Chao.